Hoy presentamos Enterrado en el Tiempo El crustáceo cascarudo Cangreburgers, cangreburgers, ya van a salir todas bien fritas Para niños, papis y mamitas Casi listas para servir, pero antes debo añadir Salsa tártara Hora de rellenar la salsa tártara Vacío, creía que nunca vería este día Usar en o antes de la fecha impresa de bajo ¡Oh! Este recipiente ha estado aquí durante 50 años Más tiempo que yo Importante reliquia del crustáceo cascarudo, ¿qué haremos contigo? ¡Bob es bonja! Deshazte de esa basura y vuelve al trabajo ¿Basura? Don Cangrejo, esto debería estar en un museo para el disfrute de futuras generaciones Futuras generaciones, ¿eh? ¡Bienvenidos a la espectacular cápsula del tiempo del crustáceo cascarudo! ¡Así es! Dentro de 50 años, sus tesoros dorados serán desenterrados Para el disfrute de sus futuras generaciones ¿Tienen cubiertas las donaciones, no? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Tomo sea! Yo iré al frente a encargarme de los recuerdos Las personas del futuro tienen que ver esto Para que sepan cómo tostábamos el pan en épocas anteriores Para que entiendan la... ¡Basura! La cuota de contribución es de 5 dólares Y aquí tienes un llavero conmemorativo de la cápsula del tiempo Son 49,57, por favor Pero, esta cosa está hecha de sujeta, papeles viejos, oxidados y cartón Muy bien Me obliga a un regateo difícil Incluiré un cupón por un cubito de hielo gratis Con la compra de cualquier gaseosa grande En el crustáceo cascarudo, ¿qué dice? ¡Plato hecho! ¡Qué hermosa lámpara, señora! Tan adornada Tan especial para la lectura nocturna Gracias, joven No, gracias a usted Por frustrar completamente a nuestras futuras generaciones con su donación ¿En serio, señora? ¿Simplemente tomó lo primero que vio al levantarse? ¿De hecho? ¿Qué donaré a la cápsula del tiempo? ¡Ah, qué difícil es esto! ¿Qué tal?